...de España, por acompañarnos este día, especialmente por su rengaseña en este proyecto. ...de España, por acompañarnos con nosotros, este día es tan especial para nosotros. ¡Buenos días! Soy Buhet, responsable comercial del grupo Puma Maroc. Hoy día, estamos en inauguración de la empresa de la empresa de la empresa de la área de la empresa de la empresa. La empresa de la empresa de la empresa que nos encontramos con un nuevo modelo de mercado en el mercado. Porque, en suerte, estamos cerca de nuestros clientes y estamos al centro de casa, también del mercado. en el primer lugar de la semana. La primera experiencia es hoy en el 8 años en el mercado marocano. Con elhamdulillah, elhamdulillah, el desarrollo de las empresas, el mercado de las empresas, el mercado de los productos pequeños a pequeños. Elhamdulillah, 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 el nombre de invitados que nos damos, los partenarios, los arquitectos, los distribuidores, los que nos llevamos a los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, y tenemos gente de entrada, y los llamamos Agadir, todos los ciudadanos, todos los ciudadanos, los clientes, todos los ciudadanos, todos los ciudadanos, todos los ciudadanos, por lo que en realidad, tenemos una familia, somos realmente familiares con nuestros clientes, los partenarios, la prueba, que los clientes que citan el director general, que es Nekor, y en la ley, los clientes que utilizan los clientes con ellos, que tienen una relación entre ellos, que tienen una relación entre ellos, que tienen una relación entre ellos, y tenemos a la carrera, que tenemos a las acciones, que tenemos a la carrera, y nos ayudaron a los clientes que nos ayudaron a ir con nosotros y hoy vamos a ir con ellos en el gran sitio que se llama Kima City Palitazio, el hotel Fermón en Tangier en España era el hotel Milya aquí es la estación Vichy aquí es la Universidad Internacional de El Arbat aquí es el Ecole Jacques Chirac aquí es Thomas Piro en la Residencia Luis en Casa Finance City, la Torre Blanche en 2005 en Tangier el proyecto Sindiba de Casablanca en Mrakch hay muchos proyectos residenciales y hemos hecho que no se hagan el cargarate para hacer el proyecto de hoy